Hola a todos, fijaos que tenemos por aquí y os recordarás sobre todo por la matrícula San Sebastián X y por este piloto de freno integrado en el propio asiento bien, esta era una de nuestras primeras motos una Honda CB900 Goldor en este caso pone CB900F y la moto base es una CB900F2 pero bueno, el chico lo que ha hecho ha sido comprar una nueva carrocería y se la ha puesto, guarda los colores es decir, el depósito y las tapas originales que serían blanca, roja y negra y ha cambiado la carrocería si tiene un juego, solo cambiando depósito y tapas se convierte en otra moto, entre comillas y bueno, la verdad que queda esta moto bonita sea cual sea el diseño semi manillares en la parte delantera de la marca Tarocchi italianos velocímetro sencillo con los testigos incluidos 18.000 kilómetros 184 desde que se entregó línea de escape 4 en 1 aquí algo sucia le voy a decir que la tiene que limpiar que tiene que estar la moto impecable fijaos el bloque motor que pinta tiene todo pulido, todo pintado restauradísimo los carburadores la rampa de 4 es una moto de 4 cilindros caja de aire original aquí estaría recolocado el bombín de arranque y lo que hemos hecho ha sido añadir Cafe Racer Spirit aquí está este nuevo juego de carrocería hemos puesto pegatina a cada lado en el blanco tenemos opciones de plata blanco gris plata blanco dorado y negro aquí tenemos el escape Marvin y tiene muy muy buena pinta estos son escapes de época pero los hacen actuales también es decir se llaman reediciones como veis ITV pasada hasta el 2021 y la moto está enteramente homologada el piloto de freno integrado le quedaba de maravilla intermitentes sencillos tipo bullet tipo pala así se llaman y en cuanto a reposapiés son los originales de la moto que son muy pequeñitos con medidos y quedan perfectos la otra pegatina Cafe Racer Spirit en blanca que comentaba y recordad que no es una CB900F sino que es una F2 esta carrocería corresponde a una Voldor años 79 y la F2 era del año 82 si no recuerdo mal y nada por lo demás tirador del aire el choke el arranca botón después la arrancaremos aquí se ve la punta rellena cambiada la moto está revisada y totalmente al día el asiento es con colín pero como veis os podéis sentar es un asiento funcional tiene los asientos tiene los reposapiés para el pasajero y ha quedado homologado en papeles para dos plazas y seguimos avanzando por aquí la verdad que tiene un depósito Cafe Racer total que es así como rectangular y la línea es horizontal total de inicio a fin se ve el casco de fondo blanco se lo hemos regalado al cliente por la compra de la moto y también le hemos puesto ahora mismo la visera que si os fijáis es exactamente el mismo tono de rojo exactamente no pero muy 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 similar entonces bueno va a quedar la moto espectacular a juego a ver que no se me huele que sopla un poco el viento así que nada el chico está aquí conmigo pero que dice que le da vergüenza salir así que ya hago yo el vídeo de su parte algún desperfecto en este depósito pero como veis está perfecto el tapón con la apertura todo impecable aquí bajo esta tapa se encuentran los fusibles las llantas típicas de las Honda años 80 el tren delantero está todo original salvo por los semimanillares pero las horquillas frenos llantas son las suyas entonces bueno sin más historia aparto el casco aquí estaría la funda no la hemos personalizado podríamos poner café refer spirit pero bueno al final las fundas ya sabemos que quedan en casa guardadas y sin mucho uso y hemos ahorrado un poquito ya que son tenemos este detalle como cortesía pues bueno son cascos homologados y fabricados en Italia por cierto nada de China vienen con homologación europea y acabados de bastante calidad lo grabó por dentro para que lo veáis los tenemos esto viene por ejemplo lacado no se va a saltar ni aunque arañemos y la pegatina trasera central también viene lacada esto que muchas veces la gente me pregunta para que sirve se suelta esto para abajo y ya sabéis como a estos cascos se les pueden añadir gafas las bogles la cinta iría por aquí abajo y para que no se salga se encaja en este espacio y bueno volvemos con la moto que no tiene la llave puesta la llave tienes así la arranco mira llave Honda original vamos aquí que veis es una SC09 esta sería una EC2 pues bueno le damos ahí iluminan los testigos ahora pasamos para este otro lado girador de aire aquí estaría le vamos a dar un poquito la moto ha venido en marcha hace un momento va sin nada a la primera las revoluciones están un poquito bajas pero veis que la moto ronronea perfecta se escucha el sonido del escape y el motor va fino finísimo las Honda la cadena de distribución a los 60.000 kilómetros que se empieza a escuchar este motor tendrá en torno a 45.000 kilómetros siempre no trenos Nissin, que no he comentado, y estos amortiguadores son los originales, la moto era una moto deportiva en la época, de lo mejor que había estaba esta, la Honda CBX-1000 y sus competidoras estaban, por ejemplo, la GPZ-1100, las KZ900, aunque fueron un poco anteriores, estas junto con las CB4 y las Suzuki GSX-1100 también. Como veis suena espectacular, el faro es muy sencillo, homologado, es un bates 5 ¾, bastante económico, pero hace la función, si os fijáis queda súper integrado, y aquí por ejemplo también salen las barras un poquito por encima, lo que quiere decir que hemos bajado las tijas, el nivel de las tijas, y además colocado los semimanillares por debajo de las tijas, se pueden colocar tanto por debajo como por encima. Por debajo queda una línea todo más horizontal, que lo convierte en más agresiva y estéticamente también más atractivo, pero sí que la posición va a ser algo más echada hacia adelante, por tanto cargada e incómoda, para distancias cortas por ciudad sin problemas. Si tenéis pensado hacer un viaje largo con una KZR, pues bueno, no es tan cómodo como conducir de manera erguida, así que, y ya lo último, le voy a decir, le voy a decir que me grabe, que la voy a comprar un segundo en marcha, y aprovecho esta recta, que tampoco hay mucho tráfico, me la voy a poner en plástico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!